Gracias Andrea, así nos quedan pocos minutos para que inicie el juego y tenemos informaciones importantes que decirles antes de este encuentro entre Arenal Coronado y Pérez Celedón. Se saludan los equipos en este momento, comentarles la tabla de posiciones, cómo va la tabla de posiciones del fútbol femenino, luego de los resultados del miércoles anterior. Ya vamos a ver las posiciones de cada equipo, donde Moravia encabeza la tabla con 10 puntos. Zapriza tiene 9 puntos con un partido menos, recordemos que no jugó entre semana. Ucema La Juela está en tercer lugar con 4 partidos y 9 puntos. El Municipal Liberia también, 3 partidos y 9 puntos, recordemos que no jugó entre semana ante Zapriza. Dimas Escazú, 4 partidos y 6 puntos. Movimiento Cartago, 4 partidos y 6 puntos también. Arenal de Coronado con un arranque difícil, ya alcanzó 4 puntos en la misma cantidad de partidos. Pérez Celedón tiene solamente un empate en este torneo de clausura. Club Escuerellano también, 4 partidos y 1 punto. Y Cartago, fútbol femenino, no tiene puntos todavía en 4 presentaciones. La jornada de hoy, Arenal Coronado y Pérez Celedón, el partido que le transmitiremos en vivo por Canal 13, también se enfrenta a las 11 de la mañana, Cartago, los dos Cartagos, Cartago FF y ADM Cartago, así como el Club Sport Herediano y el Municipal de Liberia. Que atentos, iremos a Liberia el próximo fin de semana para que se lleguen al estadio. Y también a la 1 de la tarde jugará Dimas Escazú contra Moravia. Y queremos destacar dos jugadoras, una de cada equipo, antes del inicio del juego. Entre esas, puesto, María Fernanda Chavarría. María Fernanda Chavarría, contención del equipo Arenal de Coronado, una jugadora todoterreno, que defiende y ataca, líder también en el equipo. 23 años y tiene un par de años de pertenecer a la Asociación Deportiva Arenal de Coronado. Indiscutible líder, María Fernanda Chavarría en el equipo de Arenal de Coronado. También, aquí me entrevistaba precisamente Adriana Cambronero, del equipo de Pérez Celedón, destacada jugadora en la contención. Así es, mediocampista, jugadora, líder en el equipo, esa voz cantante en el terreno de juego. 19 años, bastante joven Mariana, Adriana, perdón, y ya dando pasos importantes en la primera división. Alineaciones, ¿cómo saldrán en la cancha los dos equipos María Fernanda, Murillo? Gracias, gracias compañeras, qué placer de saludarlos. A ustedes amigos acá, televidentes de Canal 13, todas las madres que están con nosotros, quédense acá y les contamos que el equipo de Arenal de Coronado, el equipo casa a línea de la siguiente manera, con el número 22, Cambly Mitchell. Cambly Mitchell con la camiseta, número 22, con la número 51, Diosa Barrett. Con la 18, Jamie Mora. Con la camiseta, número 15, Stephanie Blanco. Con la camiseta, número 4, Dania Díaz. Con la 7, ya se extrañaba. Yendry Villalobos, con la número 8, Candy Mendoza. Con la número 10, Fernanda Chavarría. Con la número 99, Janina Herrera. Con la número 11, Saudi Rosales. Con la número 16, María José Garro. Y el equipo visitante, el equipo de Pérez Celedón. Vamos antes a la suplencia del equipo de Arenal de Coronado. Con el número 1, Geniete Robleto. Con el número 25, Danieli Arguedas. Con el 5, Mariana Madriz. Con el 12, Carla Morales. Con el 20, Carolina Corea. Con el número 77, Juliana López. Con el 9, Carmen Marín. Con el número 6, Débora Matarrita. Con el número 83, Daylin Wilson. Con el 19, Carmen Flores. Y con el número 86, la jugadora Vanessa Fuentes. El equipo de Pérez Celedón, cuando arranca, la encuentran este momento con el número 1, Ebony Calvo. Con el número 25, Carla Saudi. Con el 14, Hazel Rojas. Con el 4, Shirley Arias. Con el 17, Samantha Valerio. Con el número 6, Graciela Ugalde. Con el número 13, Evelyn Cerdas. Con el 8, Francini Hernández. Y con la camiseta número 5, Tatiana Solís. Con el 15, Jessica Castillo. Y con el número 10, la jugadora Adriana Cambronero. La central de este encuentro, la árbitra central, Kimberly Sánchez. Y los acompañan la asistente número 1, Nelly Alvarado. Y la asistente número 2, Kelly Camacho. Ahí está el trío árbitral. Pero arrancan, arrancan las acciones del fútbol femenino. Acá en Canal 13. En Canal 13, subcanal, las acciones del fútbol femenino. La máxima categoría, la fecha número 5 de este torneo de clausura. La primera acción, el primer tiro libre, lo va a cobrar la jugadora número 7. En su dorsal de Arenal de Coronado, Yendry Villalobos. Ahí va el saque de esquina. Yendry acomoda la pelota. Jugadora que ya se extrañaba. La semana anterior no tuvo acción aquí en su casa. Observa el terreno de juego. Hace ya efectivo el saque de esquina cuando se paraba imponente. Y el cabezazo se va por fuera. María Fernanda Chavarría. Madre, por cierto, de una niña hermosísima. La jugadora número 10, María Fernanda. Ahí que amenazaba con abrir el marcador. El equipo de Pérez Celedón es ahora quien sale jugando. Y la bola se va por fuera para el primer saque de banda. Que lo hace efectivo la señorita Diosa Barret. Ahí arma la defensa del equipo de Arenal de Coronado. Estefany Blanco que pasa la pelota a la guardameta. Kimberly Mitchell. Kimberly Mitchell nuevamente se acompaña saliendo el equipo de Arenal de Coronado con Estefany. Estefany María Fernanda. María Fernanda Diosa. Ahí tiene la presión del equipo de Pérez Celedón. Sale sin ningún problema cuando pierde la pelota en este preciso momento el equipo de Arenal de Coronado. Y amenaza con la camiseta número 10, Adriana Cambronero. Recupera el equipo de Arenal de Coronado. Diosa Barret que observa completamente en solitario a la jugadora Arenal de Coronado. Cuando nuevamente el equipo de Arenal de Coronado. Las arenosas que están. Ahí vemos la repetición en este remate de la jugadora María José Garro. Y no se abre el marcador todavía, Mónica. Muy buena llegada Arenal de Coronado con una jugadora Diosa Barret que está bastante activa en estos primeros dos minutos y medio de partido. Encontraba a María José Garro que el principio de definir a la llevona larga y por abajo estuvo bien. Se le fue un poquito más larga de la cuenta y no logró anotar. Pero bueno, un partido agradable en estos primeros tres minutos casi. Correcto, ahí chocan sus cabezas Adriana Cambronero y la señorita Candy Mendoza. Y Andrea Zamora es quien tiene el detalle de la gramilla. Así es, en este momento atienden a Adriana Cambronero. Le están poniendo, parece que como trocitos de hielo en lo que es cerca de la cara. La compañera en ese momento está tendida completamente en el suelo la jugadora Adriana Cambronero. Y parece que está, como que sí, reacciona un poco. Le dieron un poquito de agua y sí, ya estaría lista Adriana para seguir jugando, compañera. Sí, parece que fue fuerte. Bueno, por lo que vi, Andrea, me pareció que fue bastante fuerte el golpe. Si no me equivoco, con Candy Mendoza. De hecho, la otra jugadora de Arenal tiene un golpe bastante fuerte en su codo, compañeras. En el codo, bien, no pasa más. Entonces, se reanuda el encuentro. Ahí están atendiendo por fuera a la señorita Adriana Cambronero. Así es que de momento el equipo visita, el equipo pesetero, con diez señoritas en el terreno de juego. Ahí se va a hacer el tiro de cortesía y lo hace efectivo ya la jugadora Jamie Mora. Así es que la lateral va a ser para el equipo de Pérez Celedón. Ahí se prepara frente a la pelota con la camiseta número 12, la jugadora Jocelyn Barbosa. Jocelyn Barbosa, que ya hace efectivo precisamente, que entró de cambio, me parece. Jocelyn, bueno, vamos a ver si corroboramos a Andrea por ahí en el banquillo pesetero, porque no tengo en lista a la jugadora número 12, Jocelyn Barbosa. La teníamos reportada como suplente. Correcto. Cambio de último minuto hicieron antes de iniciar el partido. Y compañeras, me llama la atención que los uniformes de los dos equipos son bastante parecidos. Tonos bastante parecidos. Andrea. Así es, efectivamente. El cambio fue de último minuto porque la jugadora que entraría en su lugar se lesionó durante el calentamiento. ¿Quién es la jugadora que salió, Andrea? No, ni siquiera entró, se lesionó en el entrenamiento, en el calentamiento. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Andrea. Cuando se prepara el equipo de Arenales de Coronado. Y atención que en posición prohibida iba la jugadora Diosa Barrett. Así es que la falta que la comete el equipo en posición prohibida. Arenales, la lateral va a ser para el equipo de Pérez Celedón. Ya cobra de mano la señorita Jocelyn Barbosa. Nuevamente Jocelyn, ahí hay presión en la salida por parte del equipo de Arenales de Coronado. Un nuevo saque de banda y ahí prepara, entonces arma el juego cuando Stephanie Blanco remataba ese posible centro del equipo de Pérez Celedón. Ahí transita la pelota la jugadora con el número 8 del equipo de Pérez Celedón, Francini Fernández. El balón que se va por fuera, el lateral, ahora es para el equipo de Arenales de Coronado. Ahí está con la pelota Candy Mendoza, Candy Mendoza que se la pasa a Yanira Herrera. Ahí arma también el equipo de Arenales de Coronado tratando de buscar compañía. Transita la pelota, pasa en largo para la señorita Saudi Rosales quien va a central por la banda izquierda. Ahí va Saudi esperando compañía, hace el centro. Perfecta estaba la defensa de Chile Arias en el conjunto de Pérez Celedón. Nuevamente Yanira que baja la pelota, se equivoca y ahora es María Fernanda Chavarría quien puede robar la pelota. Sin embargo se equivoca nuevamente en el rechazo la jugadora pesetera Samanta Valerio y roba la pelota sin ningún problema la señorita Dania Díaz. Ahí estaba el trabonazo de la defensa del equipo de Pérez Celedón. Nuevamente busca la pelota Dania buscando a María Fernanda. María Fernanda que busca a Leo, a Leo Messi. ¿Quién es? Yendry Villalobos por supuesto. Ahí está Leo moviendo el medio campo del equipo de Arenales de Coronado. Ahí hace el equipo de Arenales de Coronado buscando a Dania Díaz, mi estimado Fernando. Tranquilo, Dania Díaz que busca en solitario, hace el pase. ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo de Arenales de Coronado! ¡Gol! ¡Gol de Saudi Rosales! Aprovecha una excelente participación, un excelente centro y sin ningún problema. Y imposible para Evan y Calvo, la portera pesetera, el equipo de Arenal de Coronado en 7 minutos. ¡Abre el marcador en el complejo deportivo Arenal, Mónica! Claro, un excelente desborde de Dania Díaz por la banda izquierda. Se quedó desprotegida esa banda en el equipo pesetero. Y Dania logra encontrar un centro que en primera instancia no iba tan bien porque el centro iba a media altura, iba picando. Pero se la encuentra a Saudi Rosales y define de gran manera. ¡Ojo! ¡Ojo! Una jugada peligrosísima. Ahí llegaba a achicar sin ningún problema Evan y Calvo. Y manda la pelota a que la defienda sin ningún reparo Stephanie Blanco. Ahí, ¡ojo! Que roba la pelota la jugadora Jessica Castillo. Jessica Castillo que se entra y encontraba en solitario ahí con el peligro Francini Fernández que llegaba a cerrar el centro. La defensa del equipo de Arenal de Coronado que manda a tiro de esquina. El tiro de esquina cortesía de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Frente a la pelota, Francini Fernández. Ahí está Francini Fernández. Hace la seña. Irá al poste 1, el poste 2. Al poste 1. Sale sin ningún problema. Si rechaza de puñetazo, Kembley Mitchell. Le queda la pelota ahí a favor del equipo de Pérez Celedón cuando va a hacer un remate. Que se estrella en la defensora Dania Díaz, mi estimada Juliana. Compañeras, aprovechemos para indicarles, saquemos tarjeta roja a la violencia contra las mujeres. Denuncie la agresión contra ellas al 911. Un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres. 9 minutos en este arranque entre el equipo de Arenal de Coronado que ya al minuto 7 ha abierto el marcador aquí en su cancha. Para los que nos siguen a través de la pantalla de Canal 13, estamos completamente en vivo con las acciones del fútbol. El fútbol femenino acá en Canal 13. Y se prepara Leonel Messi. Ahí veíamos a Yendri Villalobos armando el ataque, armando el juego del equipo. Ahí pasa la pelota, juega para atrás el equipo de Arenal de Coronado. Trata de salir por intermedio de Stephanie Blanco. Ahí está Stephanie Blanco transitando la banda derecha. Encuentra a Diosa Barret. Esta Diosa Barret que ahí es eliminada por la jugadora Jocelyn Barbosa que manda al saque de banda. De mano ya cobra a Diosa Barret y está atenta ahí Dania Díaz. Nuevamente para Diosa Barret. Ahora quien juega es la jugadora Stephanie Blanco que observa a su compañera. Rechaza el equipo de Pérez Celedón. Cerradito, cerradito está el equipo pesetero. Ahora hace lo propio la jugadora número 15 del equipo de Pérez Celedón. Jessica Castillo. Julieta. Si usted tiene que salir de su casa y quiere seguir viendo la señal en vivo de este partido de Canal 13. Puede hacerlo por supuesto en nuestra página web www.sinar.go.cr. En señal en vivo ahí usted puede seguirnos. También nos puede hacer sus comentarios o escribirnos a través del Facebook. Atención María Fernanda. Ojo que ahí hay una posible jugada de gol de poder cantar otro golcito. Sin embargo la jugadora defensa de Belín Cerdas del equipo pesetero le dice que no al ataque a Renoso Julieta. Les comentaba puede hacernos sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Facebook. Sinar Canal 13 así como aparece en pantalla y como les estoy indicando. Y también en nuestra cuenta en Twitter. Arroba. Opa. Opa que ahí se va María Fernanda Chavarría en solitario. Observa completamente sola la jugadora de Leonel Messi. Gol. 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 Gol de Yendry Villalobos. Jugada extraordinaria de la mamita de Arenal de Coronado María Fernanda. Chavarría que observa en solitario le da la vuelta a la pelota. Y Yendry Villalobos define como una técnica extraordinaria. Desequilibra la defensa del equipo de Pérez Celedón. Y el gol. El gol es a Arenoso al minuto 11. Arenal de Coronado 2. Pérez Celedón 0, Mónica. Comentario Inamu. Sáquale de Roja la violencia contra la mujer. Una gran llegada de María Fernanda Chavarría que inicia con una jugada muy inteligente de Saudi Rosales. Saudi venía en fuera de juego y Saudi reúye a la jugada para que María Fernanda esté habilitada. Ella la lleva de gran manera, tal vez la definición no es su fuerte, se le va larga, pero le queda la bola a Yendry Villalobos. La Messi, como le dicen, que hace un gran enganche con pierna derecha, se la acomoda a su izquierda y baña a la portera en un golazo. Realmente una muy buena jugada que inició con esa jugada inteligente de Saudi Rosales. María Fernanda Chavarría con mucha propiedad, maneja la pelota, se dirige hacia el marco y bueno, Yendry, ni qué decir, de sus capacidades y la colocación que hace ahí en el área con todo el marco de portera. Muchas veces lo que vemos es el remate, pero la manera en que con la pierna derecha se acomodó ese balón y se dio vuelta sacando la marca, ahí estuvo medio gol. Ahí, intentará el comentario Inamu, el marcador para que aquellos que apenas vienen sintonizando Canal 3 en sus televisores, en sus pantallas, 2 por 0. Gana de momento el equipo de Arenales de Coronado al equipo de Pérez Ceredón, las peseteras que se ven prácticamente diezmadas en tan solo ya 13 minutos de acciones acá en el complejo deportivo Arenal de Coronado. Me parece que nuestra compañera Andrea Zamora tiene información, Julieta, desde la gramilla, el césped natural, la mamita acá de nuestro equipo, Andrea Zamora, cuéntenos. Así es, María Fernanda, ya se incorporó a Adriana Cambronero, como tal lo habían visto a lo largo de estos minutos. Tiene un golpe en el ojo izquierdo, está bastante hinchado, se lo intentaron poner un poquito de agua y demás, arreglarle porque sí tenía un poquito de sangrado. Y también que el técnico Johnny Cuero de Pérez Ceredón le está pidiendo más presión a las jugadoras por el sector de las bandas donde se está viendo debilitado según el técnico. Sí, se le nota bastante ahí en el ojo, que lo tiene bastante hinchado. Eso me parece, Mónica, que también ha estado bastante expuesta usted, capitana, al juego, porque al fin y al cabo el golpe no abrió, ¿verdad?, la ceja, la alfombra. Así es, cuando se salta por un balón, normalmente siempre parte del gesto técnico del cabeceo es cubrirse con las manos, con los codos. Y ahí fue que hubo el contacto, Candy Mendoza sí lo hizo, la jugadora Adriana Cambronero no se cubrió y pues sí impactó bastante fuerte, al punto de que Candy también le dolía el codo, ¿verdad? Pero son golpes normales en el fútbol, producto de que es un deporte de contacto y yo en lo personal me lo llevaba bastante por mi estatura. Sobre todo cuando jugaba en Estados Unidos, las jugadoras eran mucho más altas que yo y pues mi cabeza quedaba casi que a la altura de los codos de ella. Precisamente ahí vemos también una jugadora lesionada en este momento, de las muchachas de Pérez Celedón, me parece que despeja la bola y se lesiona sola. Escuchemos el reporte de nuestra compañera Andrea Zamora. Evelyn Certa está en este momento atendida en el piso y está siendo atendida precisamente al parecer por un presunto golpe en lo que es la rodilla. Creo que también el equipo de Pérez Celedón quiere bajarle un poquito las revoluciones al partido. Han recibido ataque tras ataque y la defensa se ha visto bastante expuesta y creo que también no se ve como que sea un golpe tan grave, pero también quieren bajarle un poquito el ritmo al juego. Mónica, ahora que mencionabas, perdón, María Fernanda, ahora que mencionabas el tema de juguetes en Estados Unidos, hoy precisamente la selección femenina mayor de nuestro país de fútbol juega en Estados Unidos contra la selección estadounidense y la campeona del mundo, María Fernanda. Atención ahí cuando está la pelota peligrando el área del equipo de Pérez Celedón, rechaza sin deparo la defensa pesetera cuando ahí está Stephanie Blanco y también la jugadora Jessica Castillo disputando el balón, al final hay falta a favor del equipo de Arenal de Coronado. Arma el juego la jugadora Janina, Janina Herrera, la pasa nuevamente la pelotita a su compañera, nuevamente entonces Candy Mendoza pasa a Janina Herrera. Ahí está Janina observando el terreno de juego, observó completamente en solitario a María Fernanda Chavarría que hace nuevamente un pase hacia atrás a sus compañeras. Ahí está Candy Mendoza nuevamente, una, dos, ya vieron qué dominio de la señorita Mendoza y me parece que se complica además la defensa del equipo Arenoso. Ahí está Janina Herrera que observa a quién, ahí está, ahí está en la pantalla a Yendri Villalobos. Jugando en corto con la señorita Janina, ahora el pase es para el centro del medio campo. Ahí está en Los Aires la pelota y la redonda que se escapa para el saque de banda que ya lo hace efectivo la señorita Dania Díaz, Julieta. María Fernanda y Mónica mencionábamos que hoy la selección femenina mayor de fútbol se enfrenta a la campeona del mundo del fútbol femenino, nada más y nada menos que la selección estadounidense. A partir de las 12 y 30 en el Haines Field, allá en Pittsburgh, en lo que el primer partido de lo que le llaman, le han llamado a Estados Unidos el Tour de la Victoria, será una serie de partidos que va a jugar en los próximos tres meses la selección de Estados Unidos por todo el territorio estadounidense para celebrar a sus campeonas mundiales. Y está estadio lleno, nos decía María Fernanda que le compartían las muchachas de la selección femenina mayor de fútbol que está, va a estar repleto ese encuentro. Así es, juegan el día de hoy, también la próxima semana jugarán el segundo encuentro ante Estados Unidos en Charanuga, en Tennessee, que también ambos partidos están llenos total, ya se vendieron todas las entradas, es parte del crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en el territorio americano y que esperemos que también llegue a ser así de grande aquí. Andrea Zamora nos tiene detalles desde la gramita. Así es, Johnny Cubero, técnico de Pérez Celedón, ya empieza a mover sus fichas y tiene en este momento a dos jugadoras calentando, se trata de Andy Méndez y Salen Camacho, compañeras. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea Zamora cuando ahí va en ataque, perfiladísima María José Garro y le dice que no la defensa del equipo de Pérez Celedón y envía por fuera para el saque de banda arenoso la señorita Evelyn Cerdas. Nos estamos transmitiendo, los estamos invitando a ustedes para que se queden con nosotros. El minuto número 19 corre de la primera parte entre Arenal de Coronado y el equipo de Pérez Celedón. Atención que ahí hay peligro, prácticamente todo el equipo de Pérez Celedón echado atrás. Cerradísimo está el equipo de Pérez Celedón cuando el pase a profundidad es para Diosa Barrett que observa también en solitario a Jamie Villalobos que trata de bañar a la portera del equipo de Pérez Celedón y se va por fuera. Fuera este balón, ahí llegaba peligrosísimamente, tenía tres, cuatro jugadoras el equipo de Arenal de Coronado y Candy por fuera envía el balón, la pelotita para el saque de esquina cortesía de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Ahí está la señorita encargada de los saques de esquina, Yendry Villalobos. Ahí observamos la repetición de este remate que se va por fuera. El equipo de Arenal de Coronado, atención que se va por fuera la pelota cuando había nuevamente posibilidad de un tercer gol para el equipo de Arenal de Coronado. Llegaba María José Garro ese balón pero le da con el pecho, no logra conectar de cabeza. Apenas, apenas le pega en el pecho, desvía el balón y la portera la envía de nuevo al saque de esquina. Al segundo poste, al segundo palo se va este tiro de esquina de Yendry Villalobos cuando le pega, bueno, un poco mal la jugadora del equipo de Arenal de Coronado que va de momento en la cabeza. La señorita Candy Mendoza era la que hacía ese remate. Cuando se viene el primer saque de puerta para el equipo de Pérez Celedón. Saque de puerta, Josevi, de la señorita Evani Calvo. Ahí está la defensa del equipo de Arenal de Coronado. Rechaza sin ningún reparo la señorita Jamie Mora. Ahí está Candy Mendoza tratando entre tres y cuatro jugadoras salir jugando. Arma el equipo de Pérez Celedón con Carla Sandí. Rechaza y recibe sin ningún problema la defensa del equipo de Arenal cuando entrega mal la señorita Jamie Mora. Y, bueno, trata de hacer lo propio la señorita Graciela Ugalde. Y el balón se va por fuera para el saque de puerta, cortesía de Josevi. Mónica Malabasi, la capitana, en el comentario, Inamu. Claro que sí, saque de roja la violencia contra la mujer. En 20 minutos, un partido que ha sido de solamente una cara, que es Arenal de Coronado. Ha estado firme, ha ido al ataque, sobre todo por las bandas. Unos grandes desdobles de Diosa Barrett por la derecha, Dania Díaz por la izquierda. Y definitivamente las jugadoras peseteñas, Samantha Valerio, la lateral derecha, y Jocelyn Barbosa, la lateral izquierda, han tenido muchísimos problemas y han dejado muchísimos espacios por esa banda. Arenal de Coronado es un equipo que tiene jugadoras en el medio campo que puedan alimentar la velocidad de sus delanteras y sus laterales. Y por eso es que ha tenido tantísimo volumen de juego el conjunto coronadeño. Ha sido un partido en que han manejado, lo han manejado con toda la comodidad y con toda la propiedad, y que le sirve a Arenal de Coronado para retomar un poquito de confianza después del duro inicio de torneo que habían tenido. Y me parece, y ya lo he dicho en otras ocasiones, Mónica, agregando lo que mencionas, que Yendri Villalobos y María Fernanda Chauria se entienden muy bien en la salida del equipo, incluyendo a Candy Mendoza en el centro de la cancha, maneja muy bien el pelotazo hacia las bandas, es muy, muy, muy atinado. Ese tridente en la media cancha que tiene Arenal de Coronado, que ya lo hemos mencionado en otras transmisiones, como lo son Candy Mendoza, Yendri Villalobos y María Fernanda Chauria, le da muchísimo volumen de juego y hace a su equipo sentir con propiedad, sentirse seguras en el terreno de juego. El día de hoy Arenal de Coronado cambió su esquema táctico, tiene solo dos delanteras, y eso también le ha permitido poblar las bandas, ya que tiene tres jugadoras atrás y dos jugadoras con más libertad de ir a la ofensiva, como lo son Dania Díaz y Diosa Barrett. Con la línea de cuatro que estaban jugando anteriormente, Diosa no tenía tanta libertad para ir a la ofensiva y por ahí le hacía falta ese ataque, así que esa variante táctica que hizo el técnico Dajer Villalobos para el día de hoy, le está dando efectos y resultados hasta el momento. Sí, Diosa hay que reconocerle que es una muchacha muy rápida, fuerte y va adelante cuando puede hacerlo. Así es, y se tiende a pensar que cuando se juega con línea de cinco, eso es un esquema más defensivo, pero muchas veces lo que da eso es libertades para ir a la ofensiva con más personas. Atención que va el ataque del equipo arenoso, Jamie, más bien Yendry Villalobos era, ahí se la pide Candy Mendoza, pero prefiere jugar en corto con la señorita Diosa Barrett, ahí observa ahora sí a Candy Mendoza que tiene tres, cuatro contrincantes encima y rechaza la defensa del equipo de Pérez Celedón, pero aún sigue viva la pelota para el equipo de Arenal de Coronado. El comentario Numu al minuto 24, el equipo de Arenal de Coronado 2, Pérez Celedón 0 en esta primera etapa, en esta fecha número 5 del torneo de clausura del fútbol femenino de la máxima categoría. Ahí quería amagarse la jugadora Candy Mendoza y la falta la comete el equipo de Pérez Celedón. Atención que achica y la pide la guardameta del equipo de Pérez Celedón, hace efectivo entonces el saque de puerta, Josevi, y ahora la pelota es para el equipo de Arenal de Coronado. Nuevamente con Diosa Barrett por la banda derecha. Observa completamente en solitario a la jugadora del equipo de Arenal de Coronado cuando defendía y enviaba para el tiro de esquina Compañía Nacional de Fuerza y Luz Arenoso. ¿Quién es? Ahí se aproxima a el tiro de esquina Yendri Villalobos. Ya prepara la pelota Yendri Villalobos. Y por supuesto que la defensa del equipo de Pérez Celedón busca acomodar a sus jugadoras. El balón va para el palo, el travesaño número 2. Y ahí me parece que queda un poco golpeada y resentida la jugadora de Arenal de Coronado. Rechaza sin ningún problema el equipo de Pérez Celedón. Me parecía que era la jugadora con el número 18, Jamie Mora, quien atacaba ahí por el sector de izquierdo. No pasa más entonces las acciones, continuamos acá completamente en vivo, en vivo por Canal 13, Andrea Zamora, con detalles desde la gran vida. Así es, Dania Díaz incorpora en este momento a lo que es el cuadro del Arenal de Coronado. Se tenía que cambiar los tacos, sería un problema que no la estaba permitiendo desenvolverse de la mejor manera. En ese sentido, Mónica, cuéntenos, analícenos precisamente por qué hay o puede existir un cambio de tacos en este césped natural. Básicamente dos factores, antes veamos este ataque de Arenal. Atención porque va el equipo de Arenal de Coronado y gol. 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 Golazo de María José Carro. Excelente el remate hasta el ángulo izquierdo, imposible para la portera, pesetera, Evan Icalvo. Y el minuto número 26 de la primera etapa, Arenal de Coronado, 3, Pérez Celedón, 0, con este extraordinario golazo de María José Carro. Bueno, Mónica Malavasi, la capitana del 13, ¿cómo lo vio? Excelente el zurdazo de María José Carro, le queda el balón en la que no es su pierna más fuerte, pero no lo piensa dos veces y define de gran manera en una nueva jugada en que la defensa peseteña se parte. Hay muy poquita comunicación entre Samantha Valerio y Evelyn Cerdas, esa comunicación que tiene que haber entre lateral y central y por ahí dejan muchísimo espacio que es aprovechado por Arenal de Coronado y ahí le quedó a María José, pero venía atrás de ella también Yendri. Sí, definitivamente Arenal está atacando con muchísimas jugadoras y Pérez está defendiendo con pocos números, entonces en todas las jugadas, todos los ataques se ve en ventaja Arenal de Coronado y pues en 27 minutos han logrado definir muy bien en tres oportunidades y siguen encima. Sí, definitivamente están jugando con muchísima calma, con muchísima propiedad en el terreno de juego y están siendo muy superiores. Andrea, hay cambio. Hay cambio, hay cambio en el equipo visitante, Andrea Zamora con el detalle. Así es, salió con el número 12 en el cuadro de Pérez Celedón, Jocelyn Barbosa y entra con el número 7 Priscila Chinchilla. Muchas gracias Andrea y me parece Mónica que si no hace algo, Pérez Celedón en su defensiva ya, corrige ya, puede terminar una goleada tremenda. Así es, así es, ya un 3-0, ya suben la goleada y en solo 28 minutos me parece que el conjunto coronadeño necesita de más goles para recuperar esa confianza después de un duro arranque de torneo y no creo que ellos bajen los brazos, que bajen las revoluciones y así que si no hace los ajustes tácticos, el conjunto de Pérez Celedón tendrá una mañana y tarde muy larga. Y el equipo, el equipo de Arenales de Coronado, Julieta, que está ganando, gustando y de momento goleando. Sí, sí, a mí me ha gustado mucho, como les decía anteriormente, ese tridente que le señala Mónica entre Yendri Villalobos, María Fernanda Chavarría y Candy Mendoza en el medio del Arenal Coronado. Y les está funcionando, ahí vemos precisamente a Yendri Villalobos con la pelota. Mencionarles que Joaquirre nos dice, las estamos sintonizando desde el Edgardo Baltodano en Liberia, las esperamos por acá. Así es, por allá vamos precisamente el próximo fin de semana para transmitirles un juego a estas muchachas de Liberia que han iniciado muy bien este torneo de clausura del fútbol femenino. Don Gerald, Gerald Arguedas nos dice, las felicito, no me pierdo el partido todos los domingos. Excelente transmisión, muchísimas gracias, Gerald. Y bueno, les prometemos un buen gritito, Guanacasteco. Ya lo está practicando, Fernanda. Ya lo estamos practicando todas, todas acá. Cuando hay saque de esquina del equipo de Arenal de Coronado, María Fernanda Chavarría que busca y estaba fuera de juego el equipo de Arenal de Coronado. El saque libre, el tiro libre es para el equipo visitante, Monica. En esa jugada muy inteligente, María Fernanda Chavarría que recibe la bola en el centro y ve la defensa de Pérez Salud, súper compacta. Había muchas jugadoras, casi que tenía las 11 jugadoras enfrente por el centro y decide abrir a la banda. Solo que Yendry Villalobos se quedó un poquito metida y la sorprendió por el juego, pero muy inteligente María Fernanda Chavarría. Corren 30 minutos de la primera etapa, ahí sigue Jamie Mora y ojo porque una mala salida de la portera del equipo de Pérez Celedón que rechaza su compañera defensora. Y ahora arma y sale el equipo de Pérez Celedón, no le daban para mal las piernas de Tatiana Solís y manda por fuera el equipo de Arenal de Coronado. Yanina que no lograba controlar la pelota, el saque de banda es para el equipo de Juventud de Pérez Celedón. Ya cobra de manos la señorita Samantha Valerio. Ahí está Samantha Valerio nuevamente, está driblando la pelota, observa sola a la señorita Adriana Cambronero que ahora hace el pase nuevamente para Tatiana Solís. Es que centra largo y se va la pelota, corre la pelota y se va por fuera. Ahí está el asistente número uno, la señorita Nelly Alvarado con su banderín y el saque y el tiro libre es para el equipo de Arenal de Coronado. Me parece que va a poner nuevamente la central Kimberly Sánchez a cobrar este tiro libre frente a la pelota Jamie Mora. Ya cobra el saque Jamie Mora y María Fernanda Chavarría observan solitario y pasa en corto para la jugadora del equipo de Arenal de Coronado. Cuando arranca el motor de Diosa Barret por la banda izquierda y rechaza nuevamente. Qué trabajo que ha tenido la defensa del equipo de Pérez Celedón cuando rechaza el remate de Candy Mendoza, la guardabeta Evany Calvo. Atención porque se viene otro saque de esquina de Jamie Mora y ahora el saque lo va a efectuar la jugadora Yendry Villalobos. Ahí está Yendry Villalobos, rechaza la defensa Shirley Arias y ahora sale jugando el equipo de Pérez Celedón. Ahí está observando, no logra controlar la pelota la señorita Graciela Ugalde y el balón se va por fuera y el saque de banda es para el equipo visitante. Saquemos la tarjeta roja a María Fernanda Mónica a la violencia contra las mujeres, denuncie la agresión contra ellas al 911. Un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, denuncie la violencia al 911. Atención que hay una jugada peligrosa, el primer tiro libre para el equipo de Arenal de Coronado frente a la pelota. Tres mujeres que son colocadoras y rematadoras importantísimas del equipo de Arenal de Coronado. Está Stephanie Blanco, está la señorita Candy Mendoza o está María Fernanda Chavarría. Atención, posibilidad para Arenal de Coronado, peligro para el equipo de Pérez Celedón. Ahí arman la jugada de Pizarra y era Stephanie Blanco que en el remate que controlaba sin ningún problema. La guardameta del equipo de Pérez Celedón, ahí teníamos o tenemos la repetición en su pantalla de este rematazo. Extraordinaria la parada que hace Evelyn Calvo, la pesetera, que le dice que no, 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 Stephanie. Y aquí no me entra nada, Mónica Malavasi. Una buena jugada de Pizarra, una triangulación que hicieron Candy Mendoza, María Fernanda Chavarría. Y dejaban a Stephanie Blanco que es una gran rematadora con potencia. Lo que quisieron hacer en esa jugada es sacar la bola de la barrera para que tuviera espacio libre Stephanie Blanco para rematar. Le sale muy bien, excelente a Evelyn Blanco. Y Henry Villalobos que le quedaba el rebote, no lograban palmar bien y la regalaba de nuevo a la portera Evelyn Blanco. Que ha sido una gran actuación en esta jugada para mantener el 3 por 0. Cuando ya agoniza la primera parte acá en el complejo deportivo Arenal de Coronado que ve de momento en victoria a sus muchachas que están en su casa ganando 3 por 0 al equipo de Pérez Celedón. Ahí una jugadora del equipo pesetero tendida en el terreno de juego. Luego las acciones continúan y hace lo propio la señorita Jessica Castillo. Ahí pierde la pelota Jessica Castillo. Pasa para la jugadora Francine Fernández que hace un pase y un despeje largo más bien y recupera el equipo de Arenal de Coronado. Ahora hace un mal pase la señorita Candy Mendoza. Rechaza Stephanie Blanco que me parece que por el lado de Stephanie Blanco no ha pasado absolutamente nadie. Muy firme. Este domingo está sumamente firme. Gran jugadora Stephanie Blanco, oriunda de Talamanca. Mandamos el saludo como todos los domingos al pueblo de Talamanca. Stephanie Blanco que estuvo con la selección sub-20 allá en Panamá. Lamentablemente. Sí, titularísima. Lamentablemente no clasificamos pero una gran defensa que tiene Costa Rica. Ahí transita la pelota a través de las piernas de Tania Díaz que se va por la banda izquierda y centra observando por qué no a Candy Mendoza en solitario. No logra llegar a Candy Mendoza al centro de Tania y rechaza la defensa del equipo de Pérez Celedón. Ahí tenemos en pantalla a Stephanie Blanco. Ataca, ataca al equipo pesetero la señorita Jessica Castillo que corre sin ningún deparo, sin ningún problema. Ese centro que nadie llegaba a cerrar de Pérez Celedón. Solo una y llegó a cerrar la defensa. Solo una. Es que es muy complicado prácticamente todo el equipo de Pérez Celedón está echado atrás, Mónica. Así es, tienen que defender. Ya llevan tres y en este momento en su orden de prioridades atacar no es la primera. La primera es estar bien compacta hacia atrás tratando de evitar encajar más goles y por eso atacan con tan poquitas jugadoras. Compañeras, mencionarles que también durante esta jornada se efectuó un partido a las 9 de la mañana entre los dos equipos de Cartago, Cartago FF y ADM Cartago y ya finalizó y logró la victoria ADM Cartago dos goles por uno. Que eso hunde a Cartago Fútbol Femenino, lo hunde en el último lugar de la tabla, todavía sin puntos, en cinco encuentros. El equipo cartaginés que le cuesta todavía muchísimo adaptarse al ritmo del fútbol femenino, Mónica. Y eso son buenas noticias para el conjunto generaleño, que también están ahí en el fondo de la tabla y que quieren alejarse de la zona del descenso. Tal vez el hecho de que Cartago FF no gane, pues hace menos dramática esta derrota que está teniendo 3 por 0. Zona de descenso. Así es. Zona de descenso, ¿cómo juega eso? Desciende un equipo y asciende un equipo de la segunda división, al igual que sucede en la primera división. Y va a descender uno. Desciende un equipo. El año pasado se hizo una promoción, descendió el último equipo y el penúltimo equipo jugó ante el segundo lugar de la segunda división, o lo que le llamaron una promoción para ver si subía, o sea, si bajaba un equipo más y subía uno más, pero bueno, se quedó Cartago y solamente subió un equipo. O sea que los fantasmas del descenso para Cartaginés son fuertes, ¿verdad? Son fuertes. Vamos, Cartaginés está jugando, de hecho, el fútbol masculino de la primera división también allá en el glorioso José Rafael Fello Mesa y Vankovic. Por supuesto, por supuesto, Pelón, me extraña. Un saludo para todos los Cédulas 3 que nos están observando acá a Canal 3 y en especial, por supuesto, a mi familia, la familia Murillo Badriz, allá muy cerca, por cierto, del glorioso José Rafael Fello Mesa. Atención, porque sale y abandona su portería, la guardameta del equipo de Pérez Celedón y a pesar de eso, se luce con este paradón que hacía ahí en peligro el conjunto de Arenal de Coronado. Me parece que Jamie Mora, la que llegaba ahí con peligro, la jugadora Candy Mendoza con el número 8, era más bien, y la señorita Evany Calvo que se luce abandonando, llegando, parando ese rematazo de Candy Mendoza. Cuando ya nos alistábamos para cantar el gol número 4, 3 por 0, 3 minutos de esta primera parte, mi estimada Julieta Cambronero. Ahí hace el saque de puerta, cortesía de Cosevi, Evany Calvo. Evany Calvo, que un saque de puerta que recibe sin ningún problema la defensa del equipo de Arenal de Coronado, que pierde la pelota. Y ahora es la señorita Carla Sandí, tiene información de cambio, de relevo, mi estimada Andrea Zamora, acá en Canal 13. Bueno y compañeras, saldría Tatiana Solís con el número 5 para darle campo a la número 3 Angie Muñoz. Parece que Tatiana estaría saliendo, sí, con el número 5, efectivamente Pérez Celedón sale para que entre Angie Muñoz con el número 3. Gracias Andrea, en 39 minutos María Fernanda. 39 minutos, 39 minutos, correcto. Vimos mal. Se me corrió muchísimo el tiempo, se ha pasado, bueno, rapidísimo esta primera etapa. Mónica, nuestra capitana, ¿qué quiere? ¿Qué quiere don Johnny Cuero con estos cambios? Me parece que, vamos a ver en dónde se posiciona esta jugadora que va a entrar, pero me parece que quiere reforzar las bandas. El primer cambio que hizo, en la que incorporó a la jugadora Priscila Chinchilla, ese cambio realmente Priscila se colocó en la banda izquierda arriba, pero Francini Fernández, que es una de las jugadoras con mejor juego en este equipo de Pérez Celedón, pasó a jugar a la banda izquierda y por ahí frenaron un poquito los ataques de Dios a Barrett y me parece que le dio frutos, le dio resultado, al menos hasta el momento, creo que se ha parado mejor y se ha visto mejor en esa banda, el equipo de Pérez Celedón. Me parece que este cambio podría venir a reforzar más bien la banda derecha, que también se ha visto bastante débil en estos primeros 40 minutos y tal vez lo que quiere don Johnny Cuero ahí es reforzar esa marca y cerrarle un poquito los espacios a Dania Díaz, que también ha atacado con toda facilidad esa banda al día de hoy. Comentario deportivo Inamu de Mónica Malabasi, ojo a esa jugada, María Fernanda. Ojo a la jugada del equipo de Pérez Celedón con el número 15, Jessica Castillo, que busca compañía, se va por fuera y me parece que el saque es de esquina, ahí se hablan las señoritas, tanto la central Kimberly Sánchez como la asistente número 1, Nelly Alvarado. Al final decreta el saque de banda para el equipo visitante, el equipo pesetero, cuando se realiza el cambio, Zamora. Así es, como lo decíamos, sale Tatiana Solís con el número 5, entra Angie Muñoz con el número 3 en Pérez Celedón. Ahí hace ya, vamos a ver efectivo entonces el saque de banda, ahí teníamos en la pantalla a la señorita con el número 3, Angie Muñoz, que ingresa ya prácticamente agonizando esta primera etapa, 41 minutos en el cronómetro de su pantalla, ahí tenemos a la señorita central Kimberly Sánchez también, Mónica. Y más bien Angie Muñoz se coloca por la banda izquierda y Francini Fernández, que comenzó de volante derecho, me parece que va a tomar la banda derecha, me parece que va a tomar la banda derecha, me parece. Como ataque de Arenal, se realiza, pero sí Angie Muñoz entra a jugar de lateral izquierda. Ya cobra entonces el equipo de Pérez Celedón, cuando ahí amenaza la jugadora con el número 25, Carla Sandí, la portería del equipo de Arenal de Coronado, Kimberly Mitchell, sin ningún problema, que despeja la pelota, Andrea. Compañeres, en el banquillo de Pérez Celedón ya calienta Alexa Gamboa, tal parece que el entrenador quiere hacer este cambio antes de que finalice esta primera parte. Gracias, Andrea. Antes de volver con María Fernanda, comentarles que si usted tiene que salir de casa y quiere seguir viendo este partido en vivo por Canal 13, lo puede hacer a través de la web www.sinar.go.cr El frío ya me está afectando. El frío, el frío. Sí, vieras que frío hace en este momento. Estamos disfrutando todas acá. Lo puede hacer a través de www.sinar.go.cr También agradecemos muchísimo sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Sinar Canal 13, ahí en Facebook, como usted lo ve y como le estoy indicando, también a través del Twitter, en nuestra cuenta, arroba Sinar 13, ahí lo tiene en pantalla. Y también nos puede hacer sus comentarios muy importantes con el hashtag FoodFeng13, con ese hashtag usted nos puede hacer sus comentarios a través de las redes sociales y le agradezco a los compañeros de Control Central, exactamente, que me lo mantengan ahí, el hashtag, para que las personas interesadas en inscribirnos en las redes sociales lo puedan hacer. Atención que hay peligro, 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 peligro para el equipo de Arenal de Coronado, frente a la pelota Francini Fernández y fuera, fuera el tiro libre, oportunidad de oro, para ir descontando en el marcador el equipo de Pérez Celedón, desaprovecha de esta manera la oportunidad Francini Fernández y se va por fuera la pelota para que el equipo de Arenal de Coronado salga jugando. Mónica, desaprovechar una oportunidad, se hace un encuentro de esta manera. Y muy cerca del arco, me pareció. Exactamente, y de los pocos ataques que ha tenido, me parece que está el ataque más claro que ha tenido Pérez Celedón y se va por arriba, que lo hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando, tenemos esa maña de tirar el balón por arriba, seguro nos imaginamos el balón al ángulo y se va para arriba. ¿Con qué parte del pie se le da el balón para que este vaya precisamente por fuera, cierto? Depende del tipo de remate que quiera hacer, si quiere colocar, si quiere darle con potencia, pero lo importante es no meter el pie tan abajo, meterle el pie al centro del balón para que vaya con buena potencia y de la colocación que quiera darle, ¿verdad? En este momento el marcador 3 por 0 a favor del equipo de Arenal de Coronado, 44 minutos en la pantalla de Canal 13, la primera etapa que se vaya despidiendo acá en el complejo deportivo Arenal de Coronado, el equipo de Pérez Celedón, quien es ahora el que presiona, Mónica. El equipo de Pérez Celedón es quien presiona, ahí estaba la capitana del equipo de Pérez Celedón, la señorita Shirley Arias buscando acompañamiento, rechaza sin ningún problema la señorita Yanina Herrera del equipo de Arenal de Coronado para el saque de banda, cortesía del equipo de Pérez Celedón. Ya saca de manos la señorita Samantha Valerio, observa sola a su jugadora, a su compañera Graciela Ugalde que es marcada por María Fernanda Chavarría y lanza por fuera la pelota, el saque de banda nuevamente para el equipo de Pérez Celedón, rechaza. La señorita Stephanie Blanco, atención porque ya estamos en el minuto número 45, uno más de reposición cuando se alista ya la señorita Kimberly Sánchez, la central que observa ya su cronómetro y en cualquier momento agonizará, se despedirá esta primera parte acá en el complejo deportivo Arenal de Coronado cuando busca la pelota Diosa Barre de atención, mucha atención porque la señorita Kimberly Sánchez decreta el final del primer tiempo entre Arenal de Coronado que vence de momento tres goles por cero al equipo Juventud Pérez Celedón en esta fecha número 5 de el fútbol femenino de la máxima categoría acá en Canal 13. Arenal de Coronado 3, Pérez Celedón 0. Así es, María Fernanda finalizan estos primeros.